Algún día volveré a mi tierra, chimbote, algún día volveré a Trujillo, algún día volveré, pero primero tengo que trabajar, si no, si no voy a dormir. ¡Chichito! Hoy me encuentro lejos, extraño a mi pueblo, donde nací. Hoy me encuentro lejos, extraño a mi pueblo, donde nací. Mi familia piensa que ya lo olvidé, pero no, no es así. Y yo quisiera regresar, pero no puedo, dejó mi tata que cumplí. Sufro mucho al no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlos felices. Ay, mis hijos, seguro me volveré. No me culpen, mis ojos, no se dejan, es que quiero para ustedes construir muchas cosas que en mi vida yo he soñado. Mis hijos, nunca los olvidaré, nunca los olvidaré. Casitas, tumbes. Hoy me encuentro lejos, extraño a mi pueblo, donde nací. Hoy me encuentro lejos, extraño a mi pueblo, donde nací. Mi familia piensa que ya lo olvidaré, pero no, no es así. Y yo quisiera regresar, pero no puedo, tengo metas que cumplir. Sufro mucho al no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlos felices. Sufro mucho al no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlos felices. Ay, mis hijos, seguro me volveré. No me culpen, si solo no se dejan, es que quiero para ustedes construir muchas cosas que en mi vida yo he soñado. Ay, mis hijos, seguro me volveré. Ay, yo les juro que nunca los olvidaré. Nunca olvides tu tierra, nunca olvides tu familia, tu madre, tu padre. Chicos, chicos, nunca los olvidaré, por favor. Porque si has venido a Argentina es a trabajar, a hacer algo en la vida, a hacer algo en la vida. Ya que en el Perú no se puede, hay que trabajar y hay que ser grandes. Regresar a Perú y decir, ya cumplí, ya llegué, gracias a Dios. Como extraño a mis hijos, como extraño a mi familia violar. A la única que quiero matar es a mi suegra, a mi suegra, algún día la voy a matar. Y en el escenario, Toby Rosado.